¿Intereses en participar? Si tienen alguna propuesta, le doy la palabra a don Marvin Arias Retano. Gracias, Presidente. Para proponer a nuestro compañero José Calderón. José, ¿acepta? Sí, gracias. Le doy la palabra al regidor Rony Monge. Muy buenas noches. Gracias, señora Presidenta. Saludo para todos los presentes, oyentes y escuchas. Yo propongo a la doctora María Arias para el puesto. Perfecto, doctora. Acepta. Gracias. Bueno, como esto tiene que ser por votación pública, vamos a someter a votación las dos propuestas. Al no haber ninguna otra, estaríamos cumpliendo paridad de género. Y los dos espacios que ocupamos. Así que someto a votación los dos nombres presentados, José Calderón y María Arias. Aquellos que estén de acuerdo, favor levantar su mano. ¿Sí? Nueve votos. Se aprueban las dos representaciones. Gracias. De esta manera, los regidores suplentes José Calderón del Partido Nuestro Pueblo y María Arias del Partido Unidad Social Cristiana fueron nombrados en la Comisión Recalificadora del Quinquenio del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General. Esta tiene que conformarse por dos regidores nombrados por el Consejo Municipal y dos representantes de la Asociación de Inquilinos. Antes del 31 de diciembre, tienen que quedar definidos los nuevos montos de los alquileres de los locales del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses para el quinquenio 2025-2030.